Pues lo que se está hablando con el Ministerio de Salud, con el Gobierno Nacional, es que no se descarta que para final de año tengamos situaciones como las que vivimos en marzo y en abril. Todo depende del comportamiento de la gente. De manera que ese es el llamado que estaba haciendo. Nos hemos relajado. La sociedad colombiana se ha relajado frente al COVID. Se olvida que estamos en pandemia. Y mira ayer lo que les decía, 191 personas reportadas, contagiadas. Pero hay algo más complicado. De las pruebas rápidas que estamos haciendo nosotros en la calle, en las plazas, en los barrios, nos está dando que el 11%, 11% de las personas que estamos haciéndole la prueba, sale contagiada y es totalmente asintomática. Uno de cada 10 está en este momento contagiado y no se da cuenta. Por eso es tan importante este llamado que estamos haciendo. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.